Amigos de R. de Roda, estamos con el último guerrero. Era la pieza perfecta para este equipo de México, la que consiguió el triunfo. Sí, muy bonito estar con todo este tipo de gente aquí en la arena de R. de Conero. Muy a gusto reunirme otra vez con los olímpicos, con el dinero, con el intro, que fuimos la tercera de la partida de los guerreros hace mucho tiempo que no estábamos, pero hoy se cumplió y muy contento. ¿Qué análisis saca el último guerrero del equipo norteamericano? Seguimos adelante con el equipo de México, y como llevamos la victoria, muy a gusto, muy contento. ¿Qué tal el equipo de los Estados Unidos? Super centro de espectaculares, una vida electrofamiliar y de otro tipo. Finalmente un saludo que le puedan mandar a los amigos de R. de Roda. Un saludo y... ¡Víctor Caño, amigo, es super centro y espectáculo de nuestra comunidad, liderados origen! ¡Pum, pum, 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 pum! Bueno, pues mucha gente que está entregarse al 100 y nosotros también. Gracias.